Tengo mi Biblia abierta en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, Génesis, capítulo 1, verso 27, que dice así. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escucha lo que dice, varón y hembra los creó. Construir un buen matrimonio cuesta, es difícil. Significa que cada persona debe dar lo mejor de sí, para que esta unión funcione. Cuando yo voy a las charlas de pareja, una de las cosas que siento como una premisa es, en lo que llevo en mi experiencia como pastor y como profesional. Nunca he visto una pareja que se case con el propósito de vivir mal. Nunca he visto una pareja que se case con el propósito diferente al ser felices. No. Pero eso no es porque sí. Eso necesita una construcción de pareja. Y hay que entender, pareja quiere decir par, no iguales. Y pongo un ejemplo, un símil, que es, usted va y compra un par de zapatos. Pero, ¿qué pasa si le entregan dos zapatos con la curva, los que me están viendo hacia este lado o hacia este lado? Y para los que no me están escuchando, ¿qué tal si usted le entregan dos zapatos derechos o dos izquierdos? Sería difícil, o decir casi que imposible para una persona en condiciones normales, tratar de caminar. Es lo mismo. En una pareja no quiere decir que hay dos personas iguales. No las hay. Son diferentes, pero que se complementan. Entonces, pudiéramos hablar de la complementariedad de la pareja. Debemos de entender que yo soy diferente a mi pareja. O sea, somos diferentes. Al ser diferentes, mi pareja mirará, pensará, actuará, etcétera, diferente a mí. Tendrá gustos, tendrá actividades totalmente diferentes a las mías. Uno de los problemas que es muy recurrente cuando yo atiendo parejas es que le dicen a uno, Es que, pastor, vea, es que a ella no le gusta lo que a mí me gusta. Y las damas dicen, es que a él no le gusta lo que a mí me gusta. Es normal. Es que eso es normal. Porque cada persona tiene un mundo diferente. ¿En qué sentido? Unos papás diferentes. Así hayan nacido en el mismo pueblo, es diferente. Tienen un patrón de conducta aprendido en la casa diferente. Por ser hombre y ser mujer, piensan y actúan diferente, que es lo que vamos a ver hoy. Si nacieron en pueblos diferentes, si nacieron en fechas diferentes, los educaron profesores diferentes, tuvieron estratos socioeconómicos diferentes. O sea, son muchas cosas que ayudaron a que la persona fuera desarrollándose como persona. Y que al llegar a juntar dos vidas, se juntan dos mundos totalmente diferentes. Tanto que si fuesen gemelos, son diferentes. Gemelos que nacieron de la misma madre, casi que al mismo tiempo, que se parecen físicamente mucho. Pero son diferentes. Entonces, hay que entender esto. Somos dos mundos diferentes. No nos comportamos igual. La ciencia, los estudios, los sabios, han ido aprobando o han ido ratificando, más bien, que somos distintos. Vea, hermana. Hermana, si su esposo empieza a decirle, que lindo los tacones, que lindo este bolso, que linda esta villa, que lindo esto, y empieza con esas cosas raras, asústese. Asústese. Hermano, si su esposa empieza a decirle, oiga, que bueno es fútbol, venga yo le arreglo el carro, venga yo me meto por debajo de los labos, si su esposa empieza a ser bien brusca, asústese. Porque es que hay unas, unas diferencias marcadas genéticamente que las puso Dios en cada uno de nosotros. En física y en química le enseñaron a uno en el colegio que los polos opuestos se atraen. Y los polos de igual polaridad se repelen. Así es el término, se repelen. Por eso usted pone un imán con otro imán y pone positivo y negativo y se juntan, se alan, se pegan, se compactan. Pero usted pone un más con un más y breguelos a pegar. No se pegan, no se pegan. Por eso no sé cómo hacen dos hombres para andar juntos o dos mujeres para andar juntas. No entiendo eso. O sea, eso es antinatural. Pero bueno, eso será tema para otro día. Entonces, vamos a mirar algunas diferencias. ¿Por qué yo les quiero enseñar esto a mis hermanos? Y lo estuve pensando todo, toda la semana, como oraba. Tuve en muchos momentos el riesgo de no poder dar la enseñanza debido a mi problema de voz, porque tengo una tos impresionante. ¿Por qué lo quiero enseñar hermanos? Porque es que en mi trabajo como pastor y cuando me toca atender profesionalmente parejas, me doy cuenta que no es que no se quieran, que no es que no quieran vivir juntos, que no es que tengan problemas tan grandes. Simplemente es que el uno no entiende al otro. Es que el uno no entiende que somos diferentes. No lo entienden. Y entonces, vuelvo y retomo el ejemplo del principio. ¿Es que a él no le gusta lo mío? ¿Y es que a ella no le gusta lo mío? Bueno, es que es lo normal. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? ¿Nos vamos a hacer islas en medio de una familia? ¿Cada uno en su gobierno y cada uno en su propia vida? ¿O vamos a hacer de estas diferencias algo que sea reconciliable? Que podamos, de alguna manera, negociarlo y hacer de que lo que a mí no me gusta, pero que a ella le gusta, ¿cómo lo voy a enfrentar yo? Y viceversa, ¿cómo lo va a enfrentar usted mi hermana? Porque es que o arreglamos esas pequeñas dificultades, o echamos nuestro matrimonio al tarro de la basura. Al tarro de la basura. Entonces, vamos a ir mirando diferentes puntos de vista. Y lo primero que tenemos que entender es que tanto hombres como mujeres tenemos un cerebro diferente. Esto no me lo invento yo. Esto lo tengo que consultar, lo tengo que estudiar, lo tengo que analizar para podérselos enseñar. Cada persona piensa diferente. Tanto por su propia personalidad, como por la composición que Dios le dio al cerebro. Hermana y hermano, usted no puede esperar que su pareja piense como usted piensa. Nunca lo logrará. Nunca usted logrará de que su pareja piensa y siente y tenga los mismos gustos que usted. Porque usted no tendrá entonces una persona que lo ama, sino una persona sometida. sometida a sus gustos, a sus deseos, a todo ese tipo de cosas que de verdad no agradan. Entonces, les digo, mis hermanos, tratemos de entender a la otra persona. Tratemos, tratemos. Entonces, lo primero que quise enseñarles es el cerebro de los hombres y de las mujeres es diferente. Solamente con ese punto me gastaría dos o tres programas. Créame, pero no es la idea. No es la idea en esta mañana. Solamente empezamos a entender desde ahí. Segundo, las mujeres sienten dolor diferente a como lo sentimos los hombres. Hasta ahora decían que las mujeres eran más guapas y todo esto. En realidad, sí. En cuanto al dolor, las mujeres son más tolerantes que los hombres. En parte, dicen los sabios, los que estudian los temas, que Dios les da esa tolerancia y ese umbral del dolor más alto que los hombres. Primero, para que toleren los problemas menstruales. ¿Por qué? Dicen las mujeres. Es que yo digo, dicen porque es que yo soy hombre y yo nunca padeceré eso. Que las mujeres en su ciclo menstrual tienen unos cólicos y eso hasta toman pastillas y se ponen hasta de mal genio y hasta les cambia todo. Pero es que si yo no la entiendo, que está en su periodo menstrual, entonces eso me va a traer un problema. Dios les da que tengan ese umbral del dolor tan alto para poder parir. Entonces, por eso las mujeres dicen, no, es que si a usted le tocara parirse moriría. Hasta quizás sí. Porque es que Dios no me dio a mí el poder tener eso y tampoco lo envidio. Tampoco lo envidio. Dios me dio a mí otras cosas. Entonces los hombres sentimos el dolor de maneras diferentes. En estos días que fui a hacerme un examen de sangre, bueno, unos exámenes médicos y me sacaron sangre, la enfermera me puso, bueno, no sé cómo se llama ese plástico o ese caucho que le ponen a uno aquí en la mano y esa vena no quería salir. Entonces yo le dije, oiga niña, ¿y si esa vena no sale qué? Ah, no, lo tengo que chuzar hasta que la coja. Y yo la miré y le dije, no, venga, miremos en la otra así. De pronto esta ya salió de susto. Entonces ella le dio risa y me miró la otra mano a la derecha y me dijo, vuela, esta sí la tiene. Y de una me chuzó. Yo le dije, ¿cierto que hay hombres muy miedosos? Y me dijo, ah, señor, aquí hay hombres que llegan musculosos, grandes, hablan grueso, y apenas ven la aguja, empiezan a sudorar, empiezan a transpirar, empiezan a gaguear, empiezan todo eso, y son hombres musculosos. Yo le dije, en serio, mi hijo, hay hombres que no pueden ver una aguja porque casi que se desmayan. ¿Dejará de ser más hombres por eso? Somos diferentes. Pues gracias a Dios me encontraron la vena porque yo no estaba como tan dispuesto a que me pegaran más de un chuzón. Y no me da miedo ver las agujas, pero sí es como molesto eso. Entonces, hermanos, entendamos, las mujeres tienen una manera de sentir el dolor, los hombres otra. Ni la mujer es más mujer porque tiene ese umbral, ni el hombre es menos hombre porque lo tiene más bajo. Simplemente, son formas de ver la vida. Amén. Gloria al Señor. Los hombres somos más propensos a tener problemas de memoria que las mujeres. Y se lo voy a explicar con ejemplos. Es típico de las mujeres quejarse de que los hombres tenemos mala memoria. Eso es una reputación bien ganada. Somos desmemoriados. Los hombres tendemos y no es que los esté justificando para que lo olvide, porque para eso tenemos ya celulares, tenemos tableros, tenemos papeles, tenemos muchas cosas. Entonces, no es que usted se me vaya a escudar en esto para olvidar el aniversario, la fecha, para olvidar el cumpleaños, para olvidar las fechas especiales con su pareja o con sus hijos. No diga, no, es que como yo soy hombre y el hermano dijo que a uno se le puede olvidar todo, no, no. Yo no estoy diciendo que a uno se le puede olvidar todo, ni que se le olvida todo. Somos más propensos a olvidarlo, pero no estoy diciendo que somos desmemoriados y que tenemos derecho a que todo se nos pase, no, no. Para que no me tergiversa en la enseñanza. Sino que los hombres no vivimos tanto ese tipo de detalles. Entonces, ¿qué debe hacer un hombre? Utilice el calendario de Google o de alguna aplicación, anote, ponga un recordatorio, etcétera, ponga una alarma, bueno, tantas cosas que hay para recordar. Mientras que las mujeres guardan en su memoria sucesos ocurridos con meses, días y años atrás. Y en cualquier momento desempolvan eso que tienen allá para recordarnos esta frase, yo se lo dije. ¿Sí? Y entonces uno mismo dice, oiga, usted nunca me ha dicho eso. Se lo dije hace 20 años cuando estábamos en la cafetería donde la señora que tenía el delantal azul y los cordones de tal es más, pasó un bus de tal placa y pasó un señor de la mazamorra y pasó uno vendiendo tal cosa hace 20 años. Y uno la mira y dice, usted está diciendo mentiras. ¿Quiere que le recuerde más cosas? O sea, recuerdan los detalles con lujos. todos los sucesos los recuerdan de una manera minuciosa. Uno como hombre hasta se le olvidó que tomaron café ese día en esa cafetería. No, yo nunca he ido allá porque es que los hombres somos de una memoria más cortoplacista. Eso ayuda a que las mujeres de alguna manera se amarguen la vida. Yo como, yo reconozco que yo tengo un defecto que a la vez es cualidad. Yo a veces discuto con alguien hasta con mi esposa y al otro día no me acuerdo ni por qué fue que peleamos y yo a veces me digo ¿de quién sería la culpa de ella o mía? Así, yo soy, yo sé que ella está como sería conmigo, pero ¿de quién sería la culpa de ella o mía? Algún hermano en las iglesias me hace algo, a los pastores nos hablan mal y nos tratan mal y a veces no nos quieren y yo miro a este hermano y le digo ¿qué fue lo que este hermano me hizo? No, no me acuerdo y lo saludo como si no pasara nada y gracias a Dios. Eso me ayuda a mí a no ser rencoroso pero eso sí le ayuda a otras personas a tenerme rencor ¿por qué? porque a mí se me olvida qué fue lo que les hice y yo tengo ese problema si usted me hace algo tranquilo a mí se me olvida muy fácil pero si yo le digo algo tranquilo a mí también se me olvida muy fácil son problemas ¿cierto? a mí no se me olvida una fecha a mí no se me olvida que debo tranquilo hermano si me presto una platica yo se la devuelvo charlando o sea a mí esas cosas no se me olvidan pero dentro de las cosas que yo tengo es que yo me enojo con las personas y después no me acuerdo si fue culpa suya o culpa mía somos hombres y son mujeres y tenemos maneras distintas de ver las cosas no va a faltar la hermana por allá de la primera iglesia hace casi 20 años que todavía se acuerde un día que de pronto yo la regañé o le llamé la atención como no era que cometí un error todavía la hermana acordándose yo ya ni me acuerdo de la hermana y ella todavía se acuerda de pronto de lo que yo le hice etcétera entonces miremos hermanos que cada persona tiene una manera de diferente de recordar las cosas entonces hermana ayudele a su esposo si usted va a cumplir años empiece a hacerle bulla no se haga no empiece a hacerle bulla para que no se haga el loco si van a cumplir un aniversario dígale bueno vamos a cumplir el aniversario que vamos a hacer para que después no diga ay a mí se me olvidó no no hágale hágale memoria ayúdelo ayúdelo y hermana trate no le voy a decir que lo haga al 100% porque yo sé que para usted es difícil pero trate de meter en el baúl del olvido lo que no aprovecha no viva amargada por lo que pasó hace 5, 10, 20 50 años que su esposo ya ni se acuerda que le aconsejo yo hermana perdonen el nombre del señor Jesús y trate de echar al tarro de la basura esas cosas gloria a Dios otra diferencia para las mujeres cierto es más difícil es esta estar en forma física que para los hombres para las mujeres ¿por qué? porque el cuerpo de la mujer la piel de la mujer tiende a ser más flácida por eso estira y encoge más porque las mujeres cuando están en su periodo de gestación ellas como dijera la frase engruesan o engordan o bueno todas esas cosas por su embarazo entonces se les hinchan los tobillos el abdomen les crece como es normal las manos los cachetes todo y después de un tiempo vuelven a estar pero quedan un poco flas y en cambio el hombre es más musculoso el cuerpo los huesos los músculos de los hombres son más finos por eso tenemos más fuerza y por eso Dios nos dio la oportunidad de ser los que trabajamos más duro hablando en el campo aunque hay damas también muy guapas pero todo lo que es el contorno del hombre sus músculos su fuerza sus huesos son más fuertes que los de la mujer entonces que debe hacer la mujer no se descuide porque para usted es más difícil por ejemplo es más difícil que una mujer obesa gruesa baje de peso que para un hombre es más difícil un hombre empieza a hacer deporte y empieza a tornear su cuerpo para una mujer es muy difícil y sobre todo después de haber tenido hijos son pequeñas diferencias que vamos encontrando de los unos a los otros esta es bien buena dormir mal es más dañino para las mujeres que para los hombres escucha esto hermano para que aprenda a entender a su esposa desde hace años se sabe que un sueño deficiente daña más a las mujeres que a los hombres ¿por qué? por lo siguiente porque el sueño está asociado a problemas psicológicos como angustia y todo eso produce enfermedades cardiovasculares diabetes etc ¿por qué es más dañino dormir mal para las mujeres? porque las mujeres se acuestan y aún dormidas piensan en sus problemas un hombre con muchos problemas se acuesta y a los dos minutos puede estar roncando yo sé que más de una hermana se ha reído de esto y un hombre tiene problemas con los hijos y es profundo y roncando en dos tres cinco hasta en diez idiomas roncamos y la mujer toda la noche desvelada porque tiene un problema con un hijo el hombre no el hombre tiene un dolor en el corazón o sea tiene que ser algo muy extremo para que el hombre pierda el sueño y no pueda dormir que de pronto no duerma las ocho horas o todo el tiempo que sea indicado pero el hombre como tal es capaz de acostarse a dormir y usted en muy poco tiempo verlo durmiendo pero plácidamente mientras su hermana estará desvelada y entonces para usted dormir mal es muy dañino porque usted se levanta de mal humor usted se levanta cansada se levanta con ojeras se levanta de muchas cosas que no son agradables ni para usted ni para los que están cerca son simplemente diferencias esto se da mucho en las mujeres y yo le pido hermana cuide su sueño trate de dormir trate de descansar para que pueda enfrentar los problemas de la vida si usted no tiene descanso usted se va a levantar con muchas dificultades mal humorada mal humorada no va a querer hacer bien las cosas no va a atender bien a su esposo no va a atender y lo peor se va a levantar enojada con su esposo que es que porque su esposo si duerme y que usted no pudo pues hermana por mucho que se enoje por la noche su esposo volverá a estar profundo profundo es totalmente profundo y entre más se enoje más se duerme porque es una manera del hombre a dejar a un lado los problemas y poder meterse en lo que el hombre llama su descanso y el hombre dice no tengo que madrugar a trabajar a él no le importa si no hay comida si no hay palarriendo no le importa si el hijo está enfermo si se cayó si se peló no le importa a veces ni siquiera si la esposa está bien o mal él dice tengo que madrugar y tengo que dormir hasta mañana desconecte cierre y fin de la emisión es que eso es normal en el hombre a la mujer Dios le dio otro sentir ese sentir sensible y todas esas cosas sigamos adelante los hombres y las mujeres discuten de manera diferente la mujer se desahoga hablando y a veces los hombres los llamamos alegando o echando cantaleta usted ve una hermana una mujer cuando está alterada cuando quiere expresar algo habla y habla y habla y sabe por qué se enoja más porque el esposo está callado pero es que usted que no me dice nada pero es que usted que no habla es que usted que parece esto es que usted esto y entre usted más hable más callado va a estar él porque el hombre sabe que si se iguala hablar con usted termina andándose hasta con el sartén el uno al otro entonces el hombre en ese sentido tiende a ser más racional y entre usted más alegue más callado va a estar más callado va a estar las mujeres por su naturaleza son más dadas a expresar con palabras y con gestos lo que están sintiendo el hombre es más introvertido el hombre es más dado a guardar en su interior lo que siente porque muchas veces el hombre cuando quiere expresar todas esas frustraciones todos esos malos sentimientos lo entiende como un acto de debilidad y por eso su esposo no le cuenta los problemas y por eso no le cuenta sus temores y por eso no le cuenta sus miedos y por eso no se enfrenta a alegar con usted cuando lo hace es porque ya la cosa es que es difícil es difícil atajarlo entonces hermana diga lo que tenga que decir pero no se vuelva una gotera continua y cuando su esposo le diga ya está bien ya está bien porque es que usted dice una cosa es que usted me hizo tal cosa está bien perdóname pero es que esto y esto y esto si ya perdóname y esto que si que ya perdóname y esto y esto entonces ya él empieza a alterarse porque para él ya fue suficiente pedir un perdón entonces yo no sé la hermana que es lo que quiere que es lo que pretende que él se le arrodille que él llore con ella o sea yo no sé que es lo que pretende la dama cuando empieza a seguir sermoneando al esposo después de que él ya le pidió una disculpa le ofreció una disculpa un perdón entonces mire que tenemos maneras diferentes de 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 expresar nuestro enojo de discutir los unos a los otros entonces yo la invito mi hermana si usted quiere decir algo dígalo no le voy a decir que sea como los hombres que somos muy concretos por ejemplo una hermana me decía no hermano es que yo toda la vida soñé cuando me pidieran la mano que eso fuera hasta casi que se arrodillara y que en un lugar especial y que me dijera un poema y que me dijera cosas bonitas y no hermano que decepción y porque hermana porque si él me llevó a un restaurante y sacó del bolsillo una cosa una caja y me dijo hey vos te querés casar conmigo le dije ah hermana pues es que su esposo es muy simple no él no es simple él es lo que es muy tímido y entonces esas cosas le dan pena y yo estoy decepcionada hermana yo le dije no hermana es la forma de ser de él hermano pues como le ocurre sacar está montado y saca del bolsillo una caja y me dice saca un anillo y dice que si me quiero casar con él en vez de ponerle un poquito de música y melodía eso como tan simple y yo dije hermano antes agradezca que le ofreció un matrimonio esto como está duro para las mujeres que llegar a la biblia dice que correrán siete tras de uno y usted desaprovechando decir hermano es que pues si yo agradezco todo eso pero yo quería otra cosa y mire donde empieza un problema él hizo su mejor esfuerzo pero ella no valora el mejor esfuerzo porque ella está esperando otro entonces eso yo quiero que lo tengamos en cuenta igual dentro de ocho días vamos a terminar el tema si Dios no lo permite pero yo quiero que usted tenga algo en cuenta hermana y hermano somos diferentes y las diferencias pueden ser reconciliables si se hablan si se entienden porque hermano porque si usted no lo hace va a haber problemas van a haber dificultades por ejemplo las mujeres y los hombres nos comunicamos verbalmente de manera diferente y le voy a poner un ejemplo yo sé que muchas hermanas que me están escuchando van a reírse y a decir es verdad un hombre por lo general no es muy dado hablar con su esposa moviendo las manos y todo esto hermana y hermano le voy a decir algo cuando usted va a decir una mentira su esposa ya lo tiene visto como pone usted la cara como expande la nariz como mueve las manos como habla desde que usted le está hablando a su esposa su esposa lo mira y ella sabe si usted le está diciendo verdad o mentira se lo digo por experiencia cuando usted le va a hacer una broma ya lo mire le dice no le creo porque ellas tienen ese poder innato de descubrirlo a uno no se dejan dar sorpresas en cambio usted no es capaz de descubrirle una a su esposa porque ellas se expresan de una manera tan diferente que empiezan a mover las manos y usted empieza como a hipnotizarlo a usted y usted lo último termina creyendo todo lo que le dicen en cambio uno como hombre uno llega hasta con las manos cruzadas mi hija es que me pasó esto y esto y le dice ah deje de hablar bobadas usted me está diciendo mentiras ah usted no se deja dar una sorpresa si ve mientras que las mujeres no las mujeres hablan y hablan y uno le mira una mano y uno le mira la otra le mira la boca le mira los dientes le mira todo y uno dice ah bueno si usted dice así así es entonces tenga cuidado hermana utilice ese don que Dios le da para bien utilícelo para bien utilícelo para construir esas expresiones del cuerpo todo por ejemplo uno está con la esposa y pasa una mujer y sin que uno la mire ya la esposa sabe si a uno le parece bonito o fea uno me dio la mira y se queda callado y ya ella sabe usted no tiene ni que seguirla mirando ni ni voltear para donde ella ella ya sabe ella ya sabe entonces hermano les quiero decir algo nos tienen vigilados nos tienen vigilados pero gracias a Dios que tenemos que nos vigile y que tenemos que nos ayude a ser mejores cristianos que tal uno una esposa que ni se dé cuenta que hace a uno gracias a Dios por eso entonces en cuanto al lenguaje verbal y corporal las mujeres son más expresivas y al tener tantas herramientas es más difícil descubrir cuando están diciendo la verdad o la mentira que no debiera haber mentira en el pueblo de Dios los hombres diferentes y termino con esta por el día de hoy para que dentro de ocho ya sigamos las mujeres son mucho mucho pero mucho más detallistas que los hombres la mujer sale ay que bueno esto para mi esposo ay que bueno esto para mis hijos ay que bueno esto para la casa ay que bueno esto los hombres no compramos ni para nosotros créanme hermanos estoy generalizando yo sé que no debería ser así pero es la regla general las mujeres son mucho más detallistas por ejemplo la mujer el día el hombre el día del padre hagámosle alguna cosita a su mamá cualquier bobadita cualquier cosita y chiquita en cambio la mujer el día del padre que el almuerzo que la camisa que los zapatos que se vista bien que todo esto los hombres no uno ve la esposa bonita y uno cuando uno está pero pero le digo pues que encantado y súper enamorado le dice como estás de linda hoy en cambio las mujeres no las mujeres son capaces de decirle a usted todos los días que está bonito que esto todos los días son capaz un hombre no es capaz entonces hermanas entendamos que su esposo es diferente a usted si usted quisiera que todo el día la laven y le digan cosas entonces le hubiera tocado casarse con otra mujer y no es la idea no estoy diciendo mis amados que usted que usted no puede halagar su esposa que no la puede alabar que no la puede hacer sentir bien pero hermana pero no lo va a hacer todo el día ni todos los días somos diferentes los hombres uno ve otro hombre con la misma ropa y le dice entonces que vamos a cantar o que no hay ningún problema vaya si una dama para una fiesta para una reunión para un culto y que vea una o dos con la misma ropa que tiene trágame tierra no 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 es que no vámonos para la casa más bien esto se dañó son los detalles que tienen las mujeres ve a una mujer a otra con la misma ropa y para ella no para ella es un fracaso no 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 para qué vine acá no no para qué nací un hombre no yo me he encontrado muchos hombres con la misma corbata el mismo traje entonces que vamos a cantar un especial o que son cosas entonces dentro de ocho días vamos a terminar porque faltan muchos puntos importantes en que somos diferentes y vuelvo y le digo si usted entiende que es diferente a su pareja usted sabrá entenderlo y vivirá bien si usted no entiende que somos diferentes mantendrán agarrados con problemas siempre lamentándose el uno del otro y que Dios nos ayude